¿Cuál es la oportunidad de participar en la Universidad de Viennales? ¿Cuál es la oportunidad de participar en la Universidad de Viennales? Hablamos en paneles, por ejemplo, durante las ferias. Tenemos que estar preparados para que el discurso llegue al gran público. Y en este caso, el público es un público ya enterado de todas las cuestiones que nos ocupan. Entonces, va más rápido, me parece más productivo la reflexión que hacemos. ¿Cuál es la oportunidad de participar en la Universidad de Viennales? Por cierto, hay en el mundo unos cuatro o cinco grandes museos, el Prado, el Metropolitan, la Tate, el MoMA, son museos del mundo. Pero nosotros, profesionales, trabajamos con museos que viven cerca de una comunidad. No tanto, sino que el tema de la globalización es un poco también lo local. O sea, tú hablas de tu grupo, tú hablas del grupo que pertenece, de tu cultura, de tu identidad. Entonces, me parece que sigue un poco... Aunque, digamos, el tema museo es un tema globalizado, la economía del museo, la economía del arte puede estar globalizada, las cuestiones específicas son locales. Bueno, es que estamos en una crisis en el mundo. O sea, entonces, esto de estar vendiendo arte o cualquier cosa es un tema más delicado que nos pone cuestiones. Pero sí que el formato de la feria se ve mucho bien, muy bien, porque está muy bonita, muy buena calidad, las galerías. Y me pareció que un poco más dirigida. Y me parece que creo que me parece bien, o sea, tener un poco, saber cuál es el electorado de ARCO. O sea, un poco que es como lidiamos nosotros. O sea, me parece que ARCO tiene una vocación continental, iberoamericana, y que de esto se trata. Y creo que ese acento que tiene esta otra vez, aunque hable de Rusia y de otras partes, hay un acento latinoamericano que me parece o iberoamericano, si queréis. Porque tenemos que también pensar, empezar a pensar nosotros en un marco de una cultura globalizada, sino que como una cultura iberoamericana, y no más en términos de Europa, América Latina y cosas así. Pero una nueva configuración geopolítica.